Los cerros prácticamente desaparecieron debajo de la nubosidad. Esta es la zona de Coscomate en el estado de Durango y en lo alto de los cerros podemos ver lo que es la tormenta invernal. Kilómetros adelante comenzó a caer agua nieve y después del kilómetro 121 de la autopista Mazatlán-Durango, todo se vistió de blanco. Se trató de una tormenta de nieve como nunca antes vista. Estamos hablando del kilómetro del 114 al 101, 96 por ahí. Es lo que tenemos reportado. ¿Qué tanto ha subido? 50 centímetros a 80. La nieve impidió el cruce de vehículos entre los dos estados y la vía fue cerrada a la circulación desde las 3 de la madrugada. Está feo, dicen que está feo el camino, pues el clima, no hay pasada para allá ahorita, sí, entonces hasta nuevo aviso. Decenas de unidades quedaron varadas en las casetas de peaje y varias permanecen entre la nieve. A pesar de que no había paso, decenas de personas cruzaron a ver el espectáculo. ¿De Culiacán? ¿Y eso? Pues a ver la nieve. Los niños quieren conocer la nieve y pues la curiosidad. Espectacular. Muy, muy bonito, muy bien digo. Peligroso, riesgoso. Yo creo que tenemos que tener conciencia de que no se puede circular, pero está, está muy bien. Cuando parecía que la tormenta había pasado, se presentó de nuevo. Hace unos momentos era agua-nieve. En estos momentos, lo que está cayendo en el estado de Durango es nieve. El mismo fenómeno deja intensas lluvias en los municipios del sur de Sinaloa. Las autoridades esperan reabrir la carretera en cuanto deje de caer la nieve. Juan Muñoz, Azteca Noticias.